¿Quién es el dueño de los lagos? ¿Quién sabe pintar así los cielos? ¿Quién fue el creador de las flores? ¿Por qué los pájaros me arrullan? ¿Cuál es el centro de la tierra para pedirle que se guarde todo el dolor y lo disuelva? En sus cristales sanadores, oro despierto, soy un milagro, oro dormido, le hablo a la vida. Amo las cumbres nevadas y a los que me han despreciado. Frío polar en la mente, escuchando mi cerebro, renovando. Amo las cumbres nevadas y a los que me han despreciado. Amo las cumbres nevadas y a los que me han despreciado. Amo las cumbres nevadas y a los que me han despreciado. Amo las cumbres nevadas y a los que me han despreciado. Oh, my sony Magíricas Y nos hace Países En animales Másica libre Joven salvaje Oh, my sony 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me miras volar Me miras volar Lejos, 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 lejos No me alcanzarán ¡Oh, oh! No me alcanzarán No, no sigas No sigas No sigas No sigas Destruyendo Me destruís a vos ¡Oh, oh! Me destruís a vos ¡Oh, oh! 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 Si querés volar Deberás soltar ¡Oh, oh! La tristeza La venganza El récord Y la maldad No me alcanzarán ¡Oh, oh! No me alcanzarán ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Si querés volar El récord La venganza La venganza La venganza La venganza Conch Sostiene mientras vuelo Es bullido, suave, perfumado y jamás me suelta Y dibujas flores en el cielo para mí Y dibujas flores en el cielo para mí Sus ojos de luces todo lo iluminan Es enorme y sus cabellos nervios son rayos de sol Va surfeando cielo, tierra y agua y aire y el nido se va Y dibujas flores en el cielo para mí Y yo no sé si es una ilusión o lo creer Creer usando todo mi poder O apenas lo vi, lo vi Pero ya estaba ahí Cuando nací Cuando nací Cuando pasan flores en el cielo, tierra y agua y aire y el nido se va Y dibujas flores en el cielo para mí Y yo no sé Si es una ilusión o lo creer Creer usando todo mi poder O apenas lo vi, lo vi Pero ya estaba ahí Cuando nací Cuando nací Voy a avivar el fuego Multicolor Multicolor Voy a avivar el fuego Entre las manos Voy a avivar el fuego Soplando crece Y eso Para así, para así, la vida Sentí Y eso Para así, para así, la vida Sentí Sí Voy a avivar el fuego Voy a avivar el fuego Del interior Voy a avivar el fuego Dando color Voy a avivar el fuego En el anochecer Y eso Para así, para así, la vida Sentir Eso Para sí, para sí La vida Sentir Ah Na, 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 na Ah Ah Na, 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 na Y Eso Para sí, para sí La vida Sentir Y Eso Para sí, para sí La vida Sentir Ah Sentir Ah Sentir Ah Sentir Ah Sentir Sentir Feliz aniversario Auriculado Auriculado Melómano Alex Un abrazo Desde Argentina Hasta México Aquí María Fernanda Aldana Cantándoles canciones de Lixi Y prohibidas Mis últimos discos Los pueden escuchar En todas las plataformas digitales O Adquirirlos físicamente Escribiéndome En mis redes sociales En mi mail Cuadrosxmf Arroba Gmail Punto com Un abrazo para todos Y espero que hayan disfrutado Estas canciones Besos En mi